Con el apoyo del gobierno de Veracruz se realizan actualmente las obras de construcción del tanque elevado de la colonia Lindavista en Pueblo Viejo, que beneficiará a residentes de Matarredonda, Hidalgo, Lote 71 y áreas aledañas. Autoridades efectuaron labores de supervisión de esta obra que suministrará agua potable a residentes de esos sectores. Además se sustituirá la tubería obsoleta que permita mejorar sustancialmente el servicio. El alcalde Fernando Cervantes realizó un recorrido por las obras de introducción que permitirán mejorar la calidad de vida de residentes de Matarredonda. Indicó que actualmente carecen de agua debido a que las tuberías están tapadas, por lo que se trabaja para mejorar en el corto plazo este servicio. Buenos días queridos amigos de Pueblo Viejo, nos encontramos supervisando la obra de construcción del tanque que se va a encontrar ubicado en Lindavista. Y esto pues nos da un mayor nivel para que Matarredonda, Hidalgo, Lote 71, Ampliación Hidalgo y demás colonias circunvencinas puedan tener una mejor calidad de agua potable. Esto también y ahorita vamos a ir a recorrer y a supervisar el avance de la sustitución de toda la tubería que suministra dichas colonias. Ya que esta tubería se encontraba totalmente obsoleta, inclusive en algunos lugares colapsado. De 8 pulgadas que aproximadamente es este tamaño, actualmente se encuentra funcionando solamente menos de 2 pulgadas. Esto derivado a que todo lo demás está tapado de sarro, de limo, de contaminación que durante muchos años ha sido acumulado. Y hoy, preocupado por la calidad de vida de los habitantes de la zona norte de nuestro municipio, estamos invirtiendo una gran cantidad de recursos para que puedan tener un tanque nuevo, elevado, que pueda dar un mejor servicio. Noticieros, Canal 26.